Hola gente, la aparición de un nuevo video donde se ve a paramilitares haciendo entrenamientos, sobre todo de lengua, para alabar a la pareja criminal de lesa humanidad y tratar de intimidar al pueblo, ha vuelto a poner en evidencia algo que dentro de la ilusión de normalización que nos recetan diario, había pasado más camuflado en los últimos meses. Y es que los asesinos, los francotiradores, los torturadores, los violadores que reprimieron al pueblo en 2018, no se han ido a ningún lado. Siguen ahí libres, impunes, armados y leales a un dictador asesino, sin escrúpulos de ninguna clase, que solo con eso debería ser no solo condenado diplomáticamente, sino desconocido por cualquier gobierno decente en la faz del planeta. De dicho video, la gente discute si son paramilitares, policías o soldados del ejército, obviando precisamente que ese es el problema, que en Nicaragua estamos tan, pero tan mal, que ya no puede distinguirse entre ninguno de esos tres. Para el pueblo son los mismos, y el pueblo tiene razón. Por montones de testimonios y pruebas puede deducirse claramente que las pilas de la policía han sido engrosadas por asesinos, delincuentes y en el menos grave de los casos, gente sin más preparación policial que decir sí señor y repartir plomo. Junto al ejército, que ha suplido armas y elementos especialmente entrenados para la represión, y los paramilitares, extraídos y formados dentro del sector más fanático del partido FSLN, son una sola melcocha de pobredumbre moral, represión y cinismo. ¿Y qué es lo que buscan? Pues sencillo, perseguir, capturar, amedrentar al pueblo para que éste se resigne a vivir bajo la humillación de la bota y la chancleta de sus jefes, Ortega y Murillo. Es el estilo de los cobardes, que confiados en la impunidad que les da su cabecilla imponen su fanatismo sobre el resto. Esto es por supuesto inaceptable y denunciable a todos los niveles, y por lo tanto, todos los nicas tenemos la obligación de desenmascarar nacional e internacionalmente a un régimen que pretende lavarse la cara con la sangre de nuestros hermanos. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡Chao! El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.